hola muy buena toda la gente que tal como estáis bienvenidos a un nuevo directo vamos a darle un poquito de cañita a la historia vale hoy bueno hoy quizás será un poquito más cortito porque estoy pendiente de una cosa así que buenas juanito que tal crack de hecho no sé cuánto rato estar en directo voy a ir haciendo porque estoy pendiente de una llamada y eso entonces en cuanto de esto mediré pero yo quería avanzar un poquito más porque estaba haciendo cositas secundarias y me quedaba justo en un punto en el que digo que esto es importante ayer me quedé justo cuando también cuando se enteró de qué de bueno de que estaba gata vale y bueno estaba hablando ahora con ella y a la gata les ha pedido a las dos que quiere hacer un ritual y le ha pedido que no se entere la otra la cuidadora entonces tengo que entrar a su habitación y encontrar una reliquia para hacer el ritual y creo que el ritual servirá como para que ya conectarse con la abadía o como no sé si en cierto modo como revivirla o algo así sea una cosa un poco extraña pero cuando esté aquí en la habitación tengo que buscar una reliquia y digo lo voy a dejar aquí ya digo voy a hacer directo digo aunque es un ratito lo hago y va a hacer solo cosas secundarias pero bueno como me he quedado con esto que lo veo importante yo venga haremos un poquillo he hecho solo una misión secundaria y tal tampoco ha hecho muchas cosas a mí la vez está cuando afuera porque me está como cubriendo estoy entreteniéndola ningún recuerdo de la gata es el incidente y entonces que está mejor yo creo que está en el cuadro listo recuperar a mi recuerdo de la gata objeto misterioso ya está en la mesita ya como me voy lo tengo apriete creo que se escucha un poco hostia cagada se escucha un poco flojo a ver si puedo subir el volumen deberíamos dar un paseo alrededor de la abadía porque íbamos a hacer eso bueno ya sabes para que la sangre circule tras un día largo así que quitan sin cuenta ya es tarde me voy a acostar me gustaría hablar contigo de agatha vaya no las ha pillado de milagro quiero tocar este tema no pido perdón sé que nunca conseguiría arreglar pero tengo un recuerdo precioso de agatha hablando con cariño de ti no es justo ocultártelo así que damos ese paseo por favor está bien un paseo corto un paseo corto volverás en unos minutos como mucho vamos a acabar con esto de una esto está muy destacado esta es una cosa de nada ¿por qué no vamos por el patio? última manera de disimular tú vale a ver un momento el volumen si lo tenía un poco bajo un poco bastante ahí va ahí perfecto vale vale pues ahora ya tengo el recuerdo de eso abrimos puerta y esta le pilla cagada no está tú nunca me has visto jamás he estado aquí y tú nunca me has visto eso es respetable toma ha salido bueno ya sabes dónde encontrarme vuelve con Wanda ah vale eso es una misión secundaria de de Spiderman vale estará ahí donde el altar quiero volver a pasar por eso lo mismo digo ha sido horrible va rebuscar entre sus cosas no me gustó nada si el ritual funciona cuidadora podrá volver a oír a Agatha eso cómo te hace sentir mejor ah eso era para de esta manera cuidadora la podrá ver también me llevaré el que era un medallón supongo que Agatha nos contará cómo encaja en el ritual y eso es lo que haré Agatha tenemos el recuerdo de cuidadora lo sé lo percibo quieres ser mi más fiel aprendiz y ponerle una salvaguarda por supuesto así y ahora recuerdas el ritual vinculante del libris ilicitus el senescal gris pero eso está prohibido sí iba a decir que es peligrosísimo y nunca lo sugeriría de no encontrarnos en estas circunstancias ajá ¿en qué consiste este ritual? el senescal gris requiere un objeto que vincule un espíritu a una persona o a un lugar ¿por qué es tan peligroso? porque el primer paso del ritual es destruir el objeto y durante un breve periodo de tiempo el espíritu es muy vulnerable de disolución a posesión y de ahí a la destrucción vale confío en tu criterio tenemos esto tengo mis dudas respecto a esto pero te apoyaré si estás dispuesta a arriesgarte estoy orgullosa de la persona en la que te has convertido Hunter te aseguro que el riesgo vale la pena vale si el ritual funciona como es debido todos los que están en la abadía deberían poder escucharme exacto como si resucitase por así decirlo más o menos no haremos cuando la luna esté en posición pero todo se desmoronará si Sara se entera del plan vale esto va a ser gordo ¿por qué? este ritual es suyo lo creo hace siglos sabe que el riesgo es elevado y que las probabilidades son bajas y el infierno se congelaría antes de que dejara que Wanda liderase el ritual pero debe hacerlo ella si queremos salir airosos no no puedo hacerlo Wanda el poder de este ritual radica en sus contradicciones inherentes y que mayor contradicción puede haber que yo devuelva tu espíritu a la vida pero hágata tu espíritu a la vida si pierdo el control no lo harás ¿cómo lo sabes? porque eres mi mejor aprendiz porque aprendes de tus errores y porque quiero que sepas que te perdono de verdad para que eso ocurra necesitarás verlo en mis ojos de acuerdo ahora a prepararse Wanda estaré en tu habitación repasaremos todos los pasos del ritual ok te veo allí ella ya lo sé Hunter ¿crees que puedo hacerlo? si hombre si no me cabe duda ¿por qué? porque eres la única persona que ha podido resistirse al control de mi madre tras sucumbir a su corrupción con eso no bastó con eso sí bastó por eso estás aquí vale cuando la luna esté en posición cuando la luna esté en posición sin presiones vale ok pero esto se supone que hay que hacerla ahora ya o hay que esperarse una noche y ahora hay que esperarse dice te espero en la habitación pero no no me sale nada vale este está trabajando bueno lo dejaremos vale pues entonces avanzaré mejor a ver si así hago la historia en la historia necesitaba el capitán américa y esto se supone que será la siguiente noche no sé o cuando la luna ahí se ponga en posición como han dicho pero me supongo que no tardará más una noche vale pues vamos a ver qué tal estamos ya la parte en el último acto de la historia el acto 3 lesión curada alguien tenía lesión ah el Ghost Rider vale bonificación tiene 2 de resistencia al inicio de la misión vale y Blade también lo tenía lesionado vale perfecto ok buenos días Hunter bienvenida al show habla con el Capi esto es lo importante lo que voy a hacer es primero abrir el bucle las investigaciones ya las tengo todas hechas no tengo ninguna más a no ser que avanzando un poquito más la historia se bloquea algo más pero en principio ya lo tengo todo al 100% abrimos el bucle la misión que hice secundaria lo que tengo que mejorar es algunas cartas eh esto la tengo también pim pam el salto le doy otra vez dejadmelo a mi esta no se que hacer este regalo sagrado no se si la tenía con eso heredor podría pillar heredor que obtiene 74 bloqueos pero voy a robar no lo ve mal a mí me voy a cambiar esta mira corte potente en verdad podría pillar una de estas más una de acción de volver a robar tampoco es algo que me interesa de volver a robar a veces no sé pillo la de dejármelo a mí y ahora dejármelo a mí pillaré esto que da 74 de bloqueo lo ve mejor no me voy a pillar en el alrededor y tenía yo algo más pero no me acuerdo a ver que yo recuerde chispa corta vale regalos sagrados si que la tenía pero no la tengo vale 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 entonces ya está a ver Iron Man un momento o es que lo tengo todo mejorado con él es que está dejármelo a mí en verdad como que no en verdad como que no ahí lo voy a dejar por ahora y la de coño no se había pillado ah si que tengo una que mejorar la parte de de Blade vale aquí sí que vamos a cambiar la de Hedor del Miedo pongo esta y la puedo mejorar pum y en principio creo que no he pillado nada más así interesante que yo recuerde vale voy a mejorar esa uy voy a mejorar esas dos y nos vamos con el capitán america ¿qué pasó? ah goño todo me lo esperaba ¿no? es hora de olvidarse del pasado y de repartir mamporros y no podemos dar marcha atrás y cambiarlo porque el doctor strange perdió sus cacharros para viajar por el tiempo vamos a entrenar para olvidarnos del dolor funciona en todas las pelis de boxeo que he visto estamos tan desesperados que buscamos inspiración en el cine para catón somos como hormigas si no luchamos juntos fracasaremos centraos estoy con blade y la bruja escarlata por eso nos sacuden tanto por ahí no somos vengadores por suerte seguimos vivos no quería menospreciar la idea blade entrenar juntos nos ayuda a aprender como cubrirnos las espaldas entre todos si blaze decidiera quedarse con nosotros todo el tiempo seríamos imparables exacto robbie nos vuelve más fuertes no quiero decir algo en plan somos los midnight sands ni nada por el estilo me resulta demasiado cutre así que imaginaos que acabo de transmitir algo con esa onda coged toda esa energía de escucharse unos a otros y fingid que tenemos que lanzar a spiderman a un agujero lleno de demonios como si fuera un balón si ese es el espíritu equipo espera porque vamos a practicar esa situación en concreto a ti no te apetece plantarte y enseñarles como se hace ah déjalos que están ahí liados yo voy a mejorar cositas terapia no voy a hacer nada ahora miraré lo de la misión mejorar hemos dicho blade era la parca ahí está da uno de fortalecimiento vale perfecto lo mejoramos tenemos algo para cada uno ahí está uy que me salió perdemos el tiempo hunter lo vez no heredor 24 de bloqueo esto es el salto letal lo tengo que dejar que tengo un montón en principio esto el de dejármelo a mi no lo voy a mejorar magic creo que la de esta la abrazo el limbo es verdad crea un portal vale pues le doy esto también pilló pilló un un dupe y de god rider ah de inmolación pero de inmolación ya lo tiene mejorado a punto y fije 48 de año durante dos turnos vale perfecto y el gel rider ya lo tiene mejorado no todo el mundo vale ya está perfecto a la misión voy a ver primero los que necesito aparte del capitán américa ah bueno voy a hablar con el primero ponlo en pantalla ya hidra ahoga cada vez más a transia y los retorcidos hijos de lilith corren libres una mirada al futuro si no logramos detenerla ahora hay demonios por todos lados no no son solo soldados es eh capitán estrellitas me oyes hostia este seguía vivo el crossbow es verdad puede ser que sea el último combate contra él ¿no? sí seguramente que sea el último combate contra él ¿por qué no me deja? buena pregunta ¿puedo hablar con él primero ¿no? pues salgo si voy a transia acabaré haciendo justo lo que quiere pero no puedo quedarme aquí sin hacer nada esa gente me necesita vale pues no nos verá venir va iremos a transia tarde o temprano y no importa cuál sea el plan de crossbones vamos a darle tan fuerte que le haremos ver las estrellas así se habla yo hay que hacer hay que tener cuidado si en una pelea hay dos ángulos Ramlow estará apostado en el tercero ¿y cuál es tu plan? mi plan es detener a Ramlow cueste lo que cueste si va a luchar contra alguien será contra mí y después de eso tocará improvisar muy bien Ramlow no se me escapará no hombre ¿me deja ahora? vale esto es lo que yo quería ver encrucijada se llama solo voy con él vale bueno voy a poner a curar a Nico entonces ahora que ya lo sé ahí va y vamos al lío con el Capi me supongo que me podré llevar a alguien más para completar el equipo encrucijada misión de historia vamos para allá vale me puedo llevar uno más pues me lleva a lo vez no 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 yes ah esto esto sí que voy a cambiar algún objeto voy a llevar una desanación lo de sanación por si alguno se ha herido pero te voy a quitar este este me lleva una desanación y me podría llevar a alguno de bueno a ver que esto de heroísmo tampoco es mala idea de heroísmo no ah sí no está vale al lío pam 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 parece que crossbones tiene ganas de verte puede ser que sea el último combate contra crossbones que lo derroquemos ya entonces ya como que ya acabamos con la parte de hidra puede ser vas a caer justo en el corazón de transia no permitas que crossbones use a esa pobre gente como escudo humano y ya solo quedaría el iris y los demonios y claro que esa gente es tanto están ya a un paso de invocar al catón ese como tiene el libro y todo ese rollo que se dio vale ahora iremos viendo a ver que tal madre mía criada que viene que viene ahí está el demonio la que es liada casi habría que reconocer su valor gas fuego es un acto de piedad comparado con lo que viene y el fuego no os lo decía a vosotros aparece el capi ya ves venga se ve como parte épico contra hidra vale me lo he imaginado y ahora hay que rescatarlos rescatar a los civiles vale hay que tener cuidado con las zonas estas vale ya nos pegan pepazos no voy a quedarme quieto y dejar que mates a esta gente Ramlow aquí va a haber mínimo dos luchas vale ofensiva obtén seis heroísmos que esa es buena ok empezamos con el salto letal cuidado con esta peña vale estos vale estos dos caen no tengo ni para empezar retroceso este cae y le pego si lo hago a eso digo puedo romper el pedro no tiene por qué vale le pego a eso he explotado algo para él tengo que mover al capitán de ahí vale pues voy a hacer una habilidad suya creo que le voy a dar a esta mejor y voy para allá porque como le de por poner no pueden igualar tu fuerza los portales eso se va a liar vale lo de rescatar para el siguiente turno tengo un montón de cartas eh bueno por ahora me lo quedo todo uy madre mía ¿no? se ha dolido uno se ha ocultado pi 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 sobrecarga bueno ese que revienta ahí me parece bien ya sabíamos que era un cobrado hay que rescatar ¿eh? ¿qué pretendes demostrar haciendo daño? uy cuidado 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 hay que rescatar a este sí o sí ¿eh? de un modo u otro pagarás por estos crímenes estoy temblando de miedo ¿por qué mete tan poco daño esto? otro antecedente bloqueo vale sí estoy voy a intervenir aunque en verdad me tendría que mover de ahí ¿eh? ahora que lo pienso eso es vamos a rescatar a civil corre y no mires atrás o me tengo que mover me voy a mover aquí ya lo ves no lo vamos a mover de ahí pegándola a esta ya me he quedado sin jugar pues esto me lo voy a quitar y el combo en verdad bueno lo voy a dejar pero el combo no creo que pueda utilizar hay que rescatar a otro civil bien 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 ese se ha llevado buena hostia con maldición lo que pega madre mía hostia más peña más carne fresca ah pues mira puedo utilizar el rebote de escudo ah no voy a rescatar al civil ¿eh? ¿cuántas veces hemos hecho esto ya? ¿cuántas peleas a lo largo? voy a rescatar al civil y así esto me lo he quitado en cil me habría asegurado de acabar el trabajo la última ya está el tema de civil ah no queda otro no me había cuenta de que quedaba otro ahí vale pues le meto ofensiva a todos ahí está y ahora a pegarse a ver este puede caer mira este cae 1 este cae 2 este cae 3 este va a morir está ahí vale pues tengo que mover al capitán de América lo vamos a mover a cuando lo muevo a alguien mismo pasamos toma otro menos aguanta ahí no sabía de cómo me la matan nada chiquilla daré lo que pueda para ayudar hostia abre el portal esto se complica tiene contraataque ese hay que rescatar al civil mucha cosa ahora si yo rescato a don kristin bien he liberado a un civil bien todos los civiles a la totalidad que matar a todos los que quedan eh producen entre los enemigos tienes contraataque uuuh tengo muy poca vida eh para esta vaina pues voy a hacer pedazos así se hace voy a utilizar el reanimar vale vale lo dejo así tiro 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 va a ser un perrillo ahí está cuidado eh no mal que aguanto contraataque que bueno esto pero ya no ya no es tan bueno eh lo de regeneración no puedo eh chispa o se la puedo matar ah bueno se morirá con el pepazo es verdad 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 pues si ahora reanim si lo regeneramos vale tengo que mover a la a la hunter vamos a mover aquí aquí los dos van a morir o sea que guay este le va a pegar aquí hunter puede aguantar pues me voy a quitar el combo factor curativo tengo otro de sanar esto me vendría bien vale os voy a sanar a la capital américa es el que más va recibiendo camina por la luz aguanta y compro ya lo hacemos encadenamiento eso como van a morir si me da igual uno dos tres cuatro basta de esperar no va a morir ni una pero bueno daño me van a recibir que provocaciones liadas estoy justo aquí larirurito van a por lo vez no iba a morir vale pues nada dos menos chaval a ver un momento creo que necesito un médico seguimos para venga vale lo beso muerto pues el de paciencia creo que me lo puedo aguantar me quito estallido sagrado mejor ah mira tienes heroísmo espérate 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 que esto puede venir bien paciencia vale ese es el que tiene más vida ¿no? va por él no tienen ninguna posibilidad toma ahí estamos y ahora este todo todo se ataca me voy a quitar de encima a si 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 este ya está hecho no los vas a pagar maldito ahí está no hay 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 serás demasiado débil para esta batalla ya hay que pegarle al perrete puñetazo que detalle que Lilith nos haya mandado muñecos pues ya estaría ¿no? ojo tengo una sorpresita para ti Hunter un bombazo del pasado un bombazo nunca mejor dicho eso va a ser pum un bombazo con Faustus guardé algunas para ocasiones especiales ese viejo loco estaría ahora mismo sonriendo en su tumba si hubiera quedado algo que enterrar tienes pensado volarnos a todos con eso solo para evitar que se vaya esa gente y tú decías que Faustus estaba loco yo solo humblo 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 esto es pasarse de la raya y lo sabes se puede saber que te han dado exacto no mentí si ese dispositivo explota perderemos el puente y a toda la gente de aquí que acabemos con esto ahora esperaba que dijeras eso he vuelto a la vida vale ya está puedo seguir un ratito más en directo tranquilo podemos seguir tranquilamente un ratito más vale venga ¿qué ha pasado? hay que luchar con crossbones me perdió la cinemática a ver la bomba ah vale hay que piratear vale retraso un turno de temporizador de la detonación vale hay que matar a este lo más rápido posible hay dos turnos restos de rotos antes de que la bomba detone hostia o sea vale 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 a este habrá que cepillárselo y a este de aquí y van de acro vale pues a ver cómo hacemos encadenamiento encadenamiento claro no voy a matar bueno es decir puedo matar a estos dos si en verdad todos los puedo matar no voy a hacer así me cargo a ese y le daño a este y eso que lleva encima porque si no a nivel vale bandas de fuego esto puede ser worth it si hago así ah se va a morir igualmente entonces pues si se va a morir igualmente vale detonación retardada eso lo usamos sí o sí vale vale tres turnos tenemos bien el combo heroico sería clave para meterse la cruz el combo ese sí que lo voy a utilizar está bien no pasa no hay quédate dentro del círculo y yo llegan refuerzos hostiles vale ese tiene lo de retrasar vale tengo chunguísima lobezno pero muy chungo así que lo voy a lo voy a curar lo que he hecho es quitarle la herida en verdad en verdad se han curado pero bueno hostia a ver tengo solo dos jugadas esto no lo voy a curar no tengo bloqueo no tengo bloqueo esta si el objetivo ha recibido daño este turno contundente no hay ninguno que haya recibido daño esto si lo activo en verdad es interesante hacer esto pero el que debe de morir es este cabrón vale vamos a pegarle a este entonces un poquillo como lo tengo hecho polvo no lo puedo utilizar y el combo heroico tampoco lo podría utilizar esta lo es no fatal creo que me voy a quitar esta carta porque es que no la puedo utilizar en condición un poquillo esta tampoco la puedo o no lo sé nada la voy a cambiar vale es que no quiero gastar heroísmo vale voy a aprovechar para para defender a lo vez eso no me detendrá ah no me han atacado ah vale vale uy pensaba que había pasado el turno no sé por qué esto se va a poner feo esfuérzate más la próxima vale curación rápida tenemos combo leñazo que se lleva buena hostia eh por raza vida ahí vale ahora mismo eh si pudiese matar a este flipado este solo hay un turno eh y 110 a ver como hacemos esto o 1057 de bloqueo al volver a robar vale no sé qué hacer claro claro es que ninguno de los dos va a morir porque si utilizo este utilizará el zarpazo a este ya está ahora toca lo tienes claro hombre muy muy claro no lo tengo que a un turno solo puede intentar una vez más a ver está difícil está jodido para no vamos a cambiar mala suerte colega vamos a hacer de tal manera que se puede matar a los dos rapidito lo voy a estampar con esto hay que reciba que le duela bien vale pues lo quito más de la mitad con la tontería de eso ahora no voy a hacer nada lo que habría que matar es a este ahí estamos matamos a este ahora sí vamos a que yo por el barrio es que funcione vale esta me la quito no la quiero tengo el combo heroico perfecto así que yo creo que vamos a pasar si pasamos si eso utilizo el objeto de heroísmo o eso a ver si me lo puedo cargar fácil y me guarda el combo heroico sería lo suyo pero mira ahí que está la bomba hostia mala idea vale si tienes carta vale tengo que retrasar esto voy a mover a a lobezo que esté ahí tranquilito detonación retrasada perfecto ahora aunque claro si hago esto en verdad quito poquísimo yo creo que la grave es hacer el combo literal o sea me tengo que mover de aquí voy a mover aquí al de este le voy a pegar a tendría que matar a este pero como lo ves no está temblando mejor me quito encima este la ha dado la ha dado la ha dado hostia que se ha puesto el escudo joder eso no me gusta ni un pelo pues entonces me curo con lo ves aprovecho para curarme ahora vamos con algo muy especial y el combo me lo guardo para el siguiente turno voy a utilizar voy a utilizar esto muere bueno muere uno y esta acaba medio chungo no necesitar chispa sagrada me reciba vale 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 ahora me gusta más la cosa a ver si tienen respuesta para esto vale os voy a hacer pedazos espero que hayas dejado porque voy a clavártelo en el estómago y a romperte la maldita columna joder vale vale aguanta 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 me queda 156 A ver, si hago esto, muere De alguna manera podría morir Sí, mira, si la vemos ahí se muere Dale Prefiero hacer esto Y me guardo el combo que quita más daño Perfecto El combo para el siguiente turno Ahora me cargo al Don Crispin Este Tiene 27 Vale, pues Si hago esto 1, 2 No, al revés, al revés Vamos a empezar primero por este 1, 2 Y le golpeamos 3 Sopeta Creo que ahora bien, ¿no? Vale, tengo 2 de Rimo Va, en el siguiente le meto ya el combo En el siguiente turno Llega un refuerzo Vale, le metemos el combo Tengo lo de rebote también Y esta provocación, rapidez ¿Dónde salir de ahí? La vieja de tu radio psíquica lo viña Eh... Pum, 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 pum A ver, un momento Vale Provocación Retroceso Utilizo el objeto mejor, ¿no? Sí, el objeto Objeto Dos de Rimo Pum Esto será de gran año Y... Pa' ti 274 de daño, está bien Vale Ya, maestro A este lo tengo que matar Tengo otro combo Espérate, 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 espérate Este hace retroceso Si hago así Y golpeo aquí Hace bastante daño, ¿eh? 80 años Vale Me alegra que estés en nuestro bar Y le queda 58 Vale, le meto el zarpazo ¿Cuál es el problema? Ninguno Juega recuperada Iba a decir No tengo jugadas Madre mía Vaya suerte Y tengo el combo Oh, qué bien Tengo esta Que es gratis El de esto va a pegar al capitán Vale Le curo Vale, yo creo que ya está En el siguiente turno le meto ya el combo Y a freír espárragos Me pagan por obra No por hora Acabemos cuanto antes Pam, pam, pam Pam, pam, pam Me va a gustar Pero ya lo van Ahí va un regalito Ahí va un regalito Se viene el combo Hasta luego Crossbones Ahora sí Wow Ya está, ¿no? Así difícil, ¿eh? Pero joder Lo hemos logrado Bueno Triada, ¿eh? Es normal que el viejo tuviese esto enterrado tanto tiempo, ¿verdad? Cierra el pico y aguanta, Ramlow Él sabía que iba a pasar esto Iba un paso por delante de todos Menos de ti Podemos seguir hablando cuando Le salvaré de tu parte Adiós, Crossbones Ah, no, por culo Bueno, estaba claro que aquí ya Se terminaba El dar por culo Muerto, Crossbones No, mientras yo viva Ole Ole, 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 ole Los caracoles Perfecto Pues vamos a ver ahora Que pasa Y lo vamos a dejar por aquí Vale Que luego hacer cosillas Pero al menos quería completar esto Bien Visión difícil Pero ha estado guay Está guay Me ha gustado Me ha gustado Está muy bien Ahora ya El tema hidra Ya está Pero ya no hay quien lo liberen Vamos a hacer que tome el control No, Lely O sea Puede tomar cualquier control Lo hace corrupto a quien sea Ya está Vale Lo voy a dejar aquí Vale, gente Lo dejo por aquí Ya seguiremos otro día Ha estado muy bien Lo he dicho Ha estado muy guapo Pero que lo habéis pasado muy bien El Crossbones eliminado Ya solo nos queda Lely Así que nada Menas Pero Vampiro Nos vemos en el siguiente Directito Nada más Gracias a todos Hasta luego Gracias a todos